La trabajadora de la salud, Juana Ruiz Juana Rizmawi, lleva desde el 13 de abril encarcelada por Israel junto con otras dos compañeras de los comités de trabajo de la salud. La detención se producía horas después de realizar esta entrevista para el programa Nosotras las personas de Radio Pimienta. Tras varias semanas de aislamiento sin cargos, encarcelada injustamente por el hecho de ser activista en favor de los derechos del pueblo palestino, Israel la acusa de dirigir una trama financiera terrorista para justificar y mantener su secuestro. Juani ha conseguido fondos de ONG y gobiernos autonómicos del Estado español para que los centros de atención primaria palestinos hayan podido seguir tratando la salud básica en Palestina durante estas décadas, especialmente durante la pandemia de COVID. Desde Radio Televisión Pimienta y la Coordinación Baladre exigimos su inmediata puesta en libertad. Hoy en Nosotras las personas desde Canarias para el mundo viajamos a Palestina imaginariamente y lo vamos a hacer además con una mujer madrileña, Juana Rizmavi. No sé si lo he dicho bien. Juana, buenas. Buenas tardes, encantada. Ya os adelanto que podríamos hacer varios especiales con Juani porque una se ha molestado en escuchar a alguno que otro y tiene un verbo fácil y además muy agradable la escucha. Pero Juani, tenemos 24 minutos, vamos a aprovecharlos bien. Juani, te ubico, te centro como una madrileña en Palestina, una ya intuye que por cuestiones de amor, que además procreáis grupalmente con tu compi allá dos criaturas, ¿no? Y estás en un comité que solo por el nombre me parece que hay que explicarlo. Comité de Trabajo para la Salud. ¿Qué es esto, Juani? Bueno, yo me vine a vivir para comenzar un poco a presentarme para los que no me conocen, vamos. Sí, soy madrileña, nací en Madrid. Mis padres, origen todo extremeño, así que mi ligadura con extremeña es muy fuerte y muy querida. Y bueno, conocí a un palestino, estuvimos juntos dos años y luego decidimos casarnos. Y en el 85, que va a ser en agosto, ya 36 años, si es suerte, llegamos. Nos fuimos, él es de origen de Gaza, entonces estuvimos viviendo en la Franja de Gaza durante los seis primeros años. Y de allí luego, por cuestiones económicas y de trabajo, nos venimos aquí a Besajur, al lado de Belén. Porque la familia de él, todos son de origen de aquí, son cristianos de origen. Su abuelo era cura de la iglesia ortodoxa griega. Entonces, aquí tenían una casa y nos vinimos a vivir aquí. Y desde entonces, pues, vivimos, tuvimos dos hijos, tenemos dos hijos, vamos, María y ellos, que viven ahora en España, encontran producción, yo vivo aquí y ellos ahora viven allí. Y están bien, gracias a Dios. Desde el 93, unos médicos de Jerusalén, que habían creado una organización, la Unión de Comités de Trabajo de la Salud, y ahora te explico por qué hay un cambio y se quita la unión, decidieron y tenían tres clínicas en la Franja de Gaza, estaban los dos juntos, y Cijordania, seis pequeñitas. Entonces, mi cuñado me lo presentó el doctor Nadir Nassar, que era un médico, y ellos pensaron que por ser española también y por el idioma, podría ponerme en contacto directo con organizaciones no gubernamentales de España, para presentar proyectos para nuestra organización. Ahora te explico brevemente cuál es nuestro comité. Es una organización dedicada a la salud. Entonces, empezó con esas pequeñas... Al principio estábamos juntos Gaza y Cijordania, pero después de los acuerdos de Oslo, y cuando ya hubo el enfrentamiento, y las elecciones, hubo una separación física total de Gaza y Cijordania. Entonces, no podía, ni yo puedo ir allí, ni la gente puede salir, ni podemos entrar, entonces no había comunicación, y decidimos separarlos, porque además no nos consideraban como tal y aquí no podíamos registrarnos. Entonces, para registrarnos, dejamos la unión de comités de trabajo de salud en Gaza, que existe y es una organización muy potente y a la que yo apoyo continuamente, porque es nuestra hermana, quieran o no, y aquí la registramos como comité de trabajo para la salud. Es decir, solo le quitamos la unión. Pero nuestra labor es la misma. Es decir, intentar ayudar en una red sanitaria de primeros cuidados, cosa que faltaba en todos los territorios, para la población palestina. Entonces, con los años, y gracias a ayuda y también la presentación de proyectos y un trabajo muy laborioso de muchos años, yo ya llevo trabajando en la organización 28 años, he cumplido, pues hemos ido recibiendo fondos para poder, primero, ampliar nuestras clínicas. Actualmente tenemos 12 aquí en Cijordania, dos hospitales, uno en Calquilia, que es una ciudad totalmente cercana por el muro, que está enfrente de Tel Aviv, con 40.000 habitantes, y en el que es muy importante esta red de salud allí. Y aquí en Besajur, donde yo vivo, donde hemos hecho otro hospital. Pero aparte de eso, tenemos tres programas de salud, porque nosotros, nuestra organización, cree en la prevención, ya que la curativa es muy cara y el poder adquisitivo de la gente es muy pequeño, sobre todo en los refugiados, en la gente más vulnerable. Entonces, nosotros nos dedicamos a programas de salud para prevenir las enfermedades. Entonces, abarcamos, dentro de ello, tenemos el primer centro contra el cáncer de mujeres de toda Palestina, que lo inauguramos en el 2011, ante la alta mortalidad de mujeres de cáncer, de mama y de útero. Entonces, ante Sartísima, no había medios, y nosotros, en coordinación con una doctora iraquí que vivía en Suiza, nos apoyó, nos ayudó, abrimos la clínica, y ahora es un centro importantísimo en Ramalda, donde las mujeres pueden acudir prematuramente para ir a hacer chequeos médicos, o mamografías, o citologías, y ayudarlas en la clave de si es positiva, qué es lo que tiene, cómo lo tiene, dónde tiene que ir, todos los consejos y psicólogos para ayudarla. Y, sobre todo, hacer campañas, especialmente en marzo, que es el mes de la mujer, y en octubre, que es el mes del cáncer de mama, haciendo unas charlas continuas por todos los territorios para que se conciencien. Y tenemos un gran camión, que lo hemos hecho como una clínica móvil, donde hay un mamógrafo, un laboratorio y un equipo médico completo para ir a los sitios más lejanos, donde las mujeres, donde no pueden ellas mover con facilidad, puedan tener su clínica y puedan tener sus revisiones médicas. De esa forma, evitamos la cronología del cáncer y evitamos también más mortalidad, poniendo un EGT para peto, para poder tratarlas con tiempo. Ya sabes que cuando tú localizas un cáncer prematuramente, tienes más posibilidad de vida. Y eso es lo que estamos luchando con ello. Aparte, tenemos uno de los mejores programas de salud de mujeres dedicado a su salud psicológica, física y los tres últimos años a violencia de género. Este programa es uno de los más fuertes de nuestro programa en el que nosotros tenemos como prioridad la salud de las mujeres. Y luego tenemos la de los enfermos crónicos, y especialmente ahora es llamativo lo de los enfermos crónicos, porque con el COVID, la más mortalidad que hay es las personas que tienen enfermedades crónicas. Especialmente diabéticos, enfermos de corazón, enfermos con alergias, problemas pulmonares, infecciones. Entonces, las personas más vulnerables, los mayores, intentamos que no les falten las medicinas para que estén lo más inmunizados posible. La situación del último año ha sido realmente demencial y en estas últimas semanas hay el más alto índice de mortalidad de COVID en todas las zonas. Estamos casi, cada día, entre 20 o 25 personas mueren de COVID en Palestina. Esas son las que se saben. Porque luego hay gente que muere, pero que no les hacen sus pruebas, entonces no saben de qué mueren. Entonces, y también luego tenemos nosotros una guardería infantil, un centro de jóvenes para que se reúnan y puedan realizar las actividades que ellos quieren, que ahora todo esto está un poco paralizado por el COVID, pero que se actúa un geriátrico y también un centro de discapacizados psíquicos en el que hacen trabajos para poder labrarse, para poder tener actividades extras. Juan, y la verdad que es abrumador, ¿no? Te escucha una y se queda pensativa, dice, todo esto en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, ¿qué dicen? Y en un contexto de permanente boicot y zancadillas hasta el punto de que asaltan vuestra sede, ¿no? La sede de los comités de trabajo para la salud, ¿no? Bueno, sí, ellos llevan una política de los últimos años de asalto a determinadas organizaciones que no están de acuerdo con determinadas políticas. Entonces, nosotros como tal representamos a una población en la que primero nunca hemos... Creo que es la única ya, la organización que no ha recibido fondos de Estados Unidos. No negamos a recibirlos porque consideramos que es un aliado incondicional y además que los Estados Unidos imponen condiciones para recibir fondos para ayuda y uno de ellos es recibir información y que tú firmes que no estás en contra de Israel. Nadie está ni a favor ni en contra de Israel porque aquí no estamos diciendo que estamos labrando una batalla. Pero buscamos nuestros derechos y entonces, como tal, intentamos defenderlos a nuestro modo. Si tú boicoteas determinado... Eso significa que tienes un poco de dignidad de decir, bueno, lo poco que tengo y lo que consigo, lo hemos conseguido más de Europa. Y entre ellos España, que ha sido siempre profundamente solidaria con la causa palestina. Especialmente la gente en la calle. Yo no te voy a decir, políticos a mí no me ha faltado, pero la gente en la calle es muy, muy, muy pro... Por lo menos he tenido yo la suerte de conocer miles de personas en todos estos años y todos siempre han intentado apoyarnos. El caso es que... ¿Por dónde iba? Ahora me he ido un poco el de... El asalto de... Exactamente. Entonces, no solamente la nuestra. Han ido a muchas organizaciones de derechos humanos, a Damir, la de los prisioneros dos o tres veces, al Comité de Mujeres Palestinas también dos o tres veces, y han detenido a su presidenta, a nosotros han detenido a nuestro contable. Es una especie de acoso y de río de organizaciones que no están de acuerdo con determinadas políticas. Pero vamos, esta última vez ha sido una sorpresa enorme. Y fue el día 8 de marzo, el día de la mujer, y se presenta a las 5 de la mañana, rodearon el edificio donde tenemos las oficinas. Nosotros tenemos dos pisos en propiedad, el de la planta baja y el del segundo piso, el tercero, el del tercer piso. El tercero es el de contabilidad y abajo es el de relaciones públicas. En donde volaron las dos puertas que hay de entrada, la parte de atrás y la de entrada principal, entraron y se llevaron confiscados todo lo que es los harddisk o memorias de todos los ordenadores, los deshicieron prácticamente, y se llevaron todas las herramientas con las que trabajamos, aparte de documentos, abrieron la caja fuerte, memorias, muchísimas, muchísimas, bueno, prácticamente el corazón y la información toda de la organización. Y luego se presentaron a la casa del contable y se lo llevaron, de momento todavía no han sabido nada de él, porque ellos siempre esperan entre 10 a 15 días hasta que permiten al abogado de la persona entrar y que pueda ver en qué estado está. Todavía no he tenido noticias de él, pero vamos, yo espero que esta semana me digan a ver cómo está. porque de estos vivían de la gente de turismo, los hoteles, las tiendas, los traductores, miles de personas vivían, miles de familias vivían a costadillo. Entonces están ahora en una crisis económica realmente muy profunda y muy grave. Pero estos comités de mujeres tenían, aparte del hotelito, tenían un trabajo, primero una guardería infantil, donde se cuidaban de los niños, que las mujeres que trabajaban siempre cuidan mucho las guarderías para que las madres estén tranquilas y los lleven a precios muy buenos. Y luego tenían un centro discapacitado donde trabajan cosas textiles maravillosas, son discapacitadas, pero se enseñan máquinas, trabajar, cosas de reciclaje, es muy bonito lo que hacen y lo venden. Y luego tienen 40 mujeres que hacen todo tipo de cosas de comida. Es decir, aquí hay un típico, el perejil lo pican muy picado, te lo venden en estos supermercados y eso te ayuda un montón para la cocina. Y cuando hay típico, y luego tienen un proyecto que se lo financiaron una organización internacional, que es, ellos mismas plantan lechugas, espinacas, todo tipo de cosas, de verduras, hierbas aromáticas y de todo y las preparan y las hacen con un goteo mínimo de agua. Es un gasto mínimo de agua. Es una especie de canal que va goteando y ellos mismos lo plantan, lo recogen y lo venden preparado ya y hacen comidas por si algún día no quieres cocinar, tú lo encargas. Eso trabajan 40 mujeres en situación de vulnerabilidad. Este es un ejemplo que te pongo. En otros sitios es la tierra. Tienen tierras de labranza y ellas se encargan de plantar, de recoger y de vender en los mercados. En otros sitios tienen textil, otro souvenir, otro punto de cruz, otras guarderías mismamente. Quiero decir, ellas nunca dejan que el gato nos coja, siempre tienen esa imagen. es tener la vida, la vida ahí en el centro, todo el rato. Todo el rato. Aunque sea cuatro minutos. En Palestina es de los más avanzados, aunque luego tengamos nuestro retroceso en toda la casa, en cuestión de comités de mujeres porque vienen desde 1920. Es histórica. Por eso, a mí me duele mucho en Europa cuando hablan mucho de feminismo y de adelantamiento y no han pensado que los países árabes vienen luchando con el feminismo y con los comités desde hace muchísimos años y que a su modo de una forma un poco diferente porque aquí también sufren un patriarcado muy duro y muy brutal pero a su modo ellas, circular, no de frente, hacen sus propias luchas. Luchas políticas, luchas sociales, luchas por trabajo. Yo cuando llegué había muy pocas mujeres que iban a la universidad. Ahora el 70% va a la universidad de las mujeres. Es decir, fíjate que avance. Es decir, que ahora disponemos de ingenieras, de farmacéuticas, de médicos, abogados, de todo tipo de profesoras. Es un nivel altísimo el que existe aquí. Pero eso no te lo dicen fuera. Eso no lo dice. Lo ignora. Esa es la razón, supongo, por la que ahora el gobierno israelí se va a las universidades a detener a estas mujeres jóvenes. Exactamente. Eso es así. ¿Qué sucede? Sí, en Biddez, sobre todo, porque ha habido elecciones internas. Las elecciones internas son partidos políticos en que se han presentado chicos y chicas para defender sus intereses dentro de la ESO y luego también dar un paso para luego para la futura política, que eso es lo que queremos. Un revelo, perdón, un relevo. Un cambio hacia la juventud. Nosotros, yo dentro de unos años no voy a ser la misma a la que siempre hable. Tiene que ser otra gente joven y tiene que venir y son ellas las que deben defender. Es la nueva resiliencia, la nueva resistencia pacífica, muy eficiente, muy culta, muy inteligente, además son muy avasallores y muy... Por eso es importante darles ese espacio ya. Y cuando ven que eso viene y que puede ser, Israel va, manda militares y tiene a la gente que más sobresale para decirlas no. ¿Entiendes? Esa es su política. Cuando algo sube, le pegas un palo y lo bajas. Entonces, vas pisoteando y vas acosando y vas diciendo no, vosotros haréis y tendréis. Vosotros no saldréis de la pobreza y eso, porque eso es lo que quieren ellos. Pero aquí la gente se revela porque la gente también trabaja y haces un negocio y eso, de una mejor forma, de una mejor forma, pero ninguno, ninguno se conforma y tiene razón. Entonces yo digo, no, no te vas a pelear, no vas a discutir, no vas a... No, no lo hago. Estoy. Estar y vivir aquí ya es suficiente. Con eso ya tienes el valor del carnet de la resiliencia y del esto, ¿me entiendes? Como un médico amigo mío que me dijo, dice, mira que han venido turcos y se fueron, vinieron ingleses y se fueron, han venido israelíes y se van ahí, dice, porque somos insoportables, indomables, dice, y porque no es fácil tener una ocupación años y años y porque estamos aquí, ya está, estamos aquí. Juane Rizmavi, oye, es un alucinante gusto, o sea, una pena lo del tiempo, siempre lo digo, es que se queda una, porque habría que hablar de los 800 kilómetros de muro, aunque todo Palestina sea un muro y es un muro y es un muro. el muro verdadero es un muro imaginario. Claro, las 7.000 personas que están en las cárceles, los 10 millones de refugiadas, uno de los países que más personas refugiadas tienen en todo el mundo. Oye, no sé cómo decírtelo, un beso enorme, mucho cariño. Encantada. Y aquí estoy, cuando quieras, ya sabes. Repetimos, claro que sí. Un problema, tú me avisas y ya aquí estoy.